Hoy le echaremos un vistazo al Motorola Edge 30 Ultra, un smartphone que en España tiene un precio de venta oficial de 899€ con 12GB de RAM y 256GB de memoria interna. ¿Qué es el Motorola Edge 30 Ultra? De 6,67", compatible con HDR10+, un más que suficiente brillo máximo de 1250 nits y una tasa de refresco de hasta 144 Hz, esto último marcando la diferencia con respecto a terminales como el Pixel 7 Pro o Xiaomi 12T Pro. A nivel de software podemos mantener fijo 60 o 144 Hz e incluso activar la función que ilumina los bordes en el color escogido para notificaciones, alarmas y o llamadas. La curva de la pantalla tal como puedes apreciar no es muy notable, nada que ver con ese primer Edge al estilo Mate 30 Pro de Huawei. El sensor de huella dactilar óptico en pantalla responde estupendamente, no tendrás quejas y lo mismo pudo decir del reconocimiento facial salvo si estamos a oscuras, circunstancia extrema en la que no se potencia el brillo de pantalla para reconocernos. Como ya es habitual en la marca tenemos una aplicación Moto en la que encontrar agrupados todos los gestos que se pueden usar, así como funciones asociadas a la pantalla. A nivel técnico de momento se dispone de Android 12, Bluetooth 5.2, NFC, Wi-Fi 6E, Dual SIM con 5G, memoria interna UFS 3.1 de 256 GB y resistencia al agua IP52 que pocas garantías da. En cuanto al peso son solamente 198,5 gramos. El Edge 30 Ultra incorpora dos altavoces pero no suenan en la misma medida, se nota que el de abajo es el principal. Eso sí, me ha gustado y mucho como suenan al reproducir contenido multimedia. Hay calidad y claridad de audio y por supuesto una buena dosis de potencia a máximo de volumen. Escucha. El equipo trae tecnología Dolby Atmos con toda una serie de modos de sonido según el tipo de uso. Y como no, podrás manejar las frecuencias a tu gusto con el correspondiente ecualizador gráfico. Tal como ves en pantalla, también podrás exprimir tus auriculares con sonido de alta resolución si son compatibles con el EDAC. Si andas pensando en comprarlo para jugar, debes saber que sí dará la talla. Al fin y al cabo, en su interior se esconde un procesador Snapdragon 8 Plus Gen 1 y 12 GB de RAM de tipo LP DDR5. La pantalla proporciona una tasa de muestreo táctil de 360 Hz, que ya más o menos viene a ser un estándar. Real Racing 3 es uno de los juegos que me gusta instalar para productos con pantalla de 144 Hz. Todo fluye súper bien. En cuanto a Fortnite, que permite frecuencia de imágenes de 20, 30, 45, 60 y 90 FPS, debo apuntar que he sufrido algún tirón puntual. Pero ello no ha supuesto un problema. El cuerpo se calienta lo normal tras estar media hora con el juego. Por otra parte, quizás te preguntes cuánto pude aguantar su batería de 4.610 mAh. Así que para ello he realizado una prueba típica en mí. Solo me he conectado al Wi-Fi para juegos y vídeo y la pantalla la tenía con refresco en automático. Tras 24 horas con él, 8 horas y 15 minutos con el modo avión activado, he acumulado un valor en horas de pantalla de 5 horas y 44 minutos. E importante, todavía me quedaba un 33% de carga de batería. Se puede cargar vía cable con una capacidad de 125 vatios o con el accesorio adecuado aprovechar la capacidad de carga inalámbrica de hasta 50 vatios. A nivel de software se incluyen opciones para alargar la vida útil de la batería. En la parte delantera tenemos una cámara de 60 megapíxeles que permite tomar secuencias en 4K, mientras que detrás se ha incluido un set de tres cámaras. Principal de 200 megapíxeles con OIS, ultra angular de 50 megapíxeles con función macro y finalmente tenemos un teleobjetivo de 12 megapíxeles para retrato con zoom óptico de dos aumentos. Esta es la app de cámara, de la que me gusta tener a mano el acceso a la función macro y ajustes básicos relativos a cada función. Contamos con cámara lenta con 120, 240 y 960 FPS. Vídeo permite tomar secuencias en hasta 8K con la cámara principal y Full HD con la cámara ultra angular. Se dispone de retrato para bokeh del fondo, Pro almacena fotos RAW a 12 megapíxeles con la cámara principal y en más están el resto de modos de captura. Tienes todos los detalles en mi mensaje destacado en comentarios. Pues ahí van a muestra de grabación de vídeo con la cámara delantera del Motorola Edge 30 Ultra para que puedas opinar por ti mismo acerca de la calidad de imagen y calidad de sonido. El Motorola Edge 30 Ultra cuenta con la función vídeo de captura dual para tomar secuencias al mismo tiempo con la cámara, por ejemplo, principal trasera y con la cámara frontal. De hecho, durante la grabación podría cambiar la disposición del plano para que mi plano, el de la cámara selfie, estuviera en ventana pequeña y en el plano principal, en este caso, la cámara principal. De hecho, antes de darle al botón de grabar podemos escoger cuál es la cámara trasera que queremos usar. En este caso he escogido la principal, pero podría ser perfectamente la cámara ultra angular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!